Ok, buenos días a todos. Qué increíble es el día de hoy. El cielo es azul y el sol está brillando. Sí, me siento tan bendecida de estar aquí. Y voy a abrir esta sesión con una canción y se llama Mi Salvador. Y Marina va a traducir. Se olvidó de eso anoche. Y la canción dice así. Cayendo hacia abajo y llorando por ayuda, orando que alguien tome mi mano, atascada en pensamientos y creencias oscuras, llamándote a ti. No puedo hacerlo sola. Tú eres mi Salvador. Creo en ti. Una mente inmutable que sabe la verdad. Me muestra que la oscuridad fue inventada por mí. Toma mi mano y me lleva a volar libre. Gracias, Marina. Amén. Música Falling down and crying out for help Praying that someone will take my hand Stuck in dark thoughts and beliefs all alone Calling out to you I can't make it on my own You are my savior I believe in you A chanceless mind that Knows the truth Shows me the darkness Is made up by me Takes my hand and leads me To fly free Help me trust that you hear my call When I feel that I'm hitting a wall God please hear me I need your help To turn my mind to my true self You are my savior I believe in you A chanceless mind that Knows the truth Shows me the darkness Is made up by me He takes my hand and leads me to Fly free You take my hand and we 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 Fly free Fly free Who am I with Without the pain You whisper We are the same Let me realize What I hear Is true All I long is to Be with you Be with you You are my savior I believe in you A chanceless mind that Knows the truth Shows me the darkness Is made up by me Is made up by me Takes my hand and leads me to Fly free You take my hand and we Fly free You take my hand and we Fly free Fly free You take my hand and we Fly free You take my hand and we Fly free Fly free Fly free Fly free Thank you Good morning everyone Good morning everyone What a beautiful day we have together What a beautiful day we have together Yeah I just Have a lot of gratitude for all of you coming here to us Because I've been traveling for three decades Because I've been traveling for three decades And it feels like La Casa is like a big bird's nest And we're all birds We've all landed in the nest We've all landed in the nest With grass and palm trees With the sun, a pool, a pool, flowers Hosted by Benito and Zion In their beautiful Meditation garden In their beautiful Meditation In their beautiful Meditation Yeah And we're like the birds flying free We're learning more about who we really are So we can fly and soar And then go land in the nest And this is pretty new for us Live streaming From inside the nest This is really new So we're able to welcome everyone In many different countries That are Enjoying the same experience That we're having And yeah, last night What a movie Thank you So the night before Marcos was just talking And Jesus was like Oh, perfect sense La noche anterior Marcos estaba hablando Y Jesús dijo Este sentido perfecto Yeah Y me remember Earlier in the retreat Alguien asked How do we go Maybe it was Fabian How do we go From special relationship To relationship holy And actually That movie Was it? They literally The main characters Fell into the holy relationship The Holy Spirit 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 In the Holy Spirit In the Holy Spirit They couldn't perceive anything But they could feel The tears On the face No podían percibir Nada Pero podían sentir Las lágrimas En sus caras Podían sentir The warmth Of the embrace Podían sentir El calor Del abrazo And it just Donde On me That They could Feel The love Y ahí Me di cuenta Que podían Sentir el amor Pero tenían Que dejar ir Muchos otros sentimientos Intensos Para sentir el amor Pero tenían Que dejar ir Muchos otros sentimientos Intensos Para poder sentir El amor Tenían que vaciarse De todos los sentimientos De ser especial Y todo lo que permaneció Al final Fue el amor Es casual Que una película Termina con la desaparición Del universo Y el narrador Dice En su voz Si hay alguien Que permaneciera Para verlos Se verían Como amantes Y es hermoso Y es hermoso Incluso Cuando ya no hay Más un mundo Para percibir Realmente Volvemos Hacia el amor Que realmente somos Cuando dije Esta parábola Antes En principio Esta semana Acerca de la mujer Que pidió Por una relación Santa con su marido Y se enfermó Y enfermó Y luego falleció Todos se rieron Y en esta película Jesús dice Esto no es broma Incluso Cuando la mujer Estaba yendo Atrás de su ira En su oficina Tirando Todas las cosas Atrás de la oficina En su oficina Tirando todas las cosas Atrás de la oficina Podía ver Las palabras En la pantalla Nada 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 Ahí está Antes de llegar A lo total Vas a través De la nada Pueden dirigir El camino Desde la nada Hacia lo total Y es muy profundo Y hoy vamos a hablar Acerca de lo que Experimentamos Y todo el día Nos va a llevar Para ver la película Más tarde El cual tiene Un título hermoso Guíame a mi hogar De sentido perfecto A Guíame a mi hogar Y es un camino Todo lo que observamos En la pantalla Nos fue dado Como un paso Y dejamos que los sentimientos Surjan Llorar Sentir que los sentimientos Atraviesen Y es ese regalo Que se hacen ustedes Al venir a un retiro De siete días Porque parece que se requiere El tiempo Para la mente De mover Estas emociones Porque parece que se requiere De tiempo Para que la mente Pueda atravesar Todas estas emociones Y es un regalo Para todos nosotros Y verdaderamente Un regalo Para todo el mundo Porque este camino Parece no ser conocido O desconocido Para todo el mundo Pero cuando tomas Unos pasos En este camino Te das cuenta Que este es tu destino Que todo el punto Fue atravesarlo Y despertar Y se siente un regalo Que todos estamos acá Unidos para esto Con todos nuestros amigos Mirando alrededor de todo el mundo Simultáneamente Simultáneamente Uniéndose En esta experiencia Sí Quizá Francis Puedes compartirlo Estabas muy entusiasmada Acerca de esa película Sí Le estaba diciendo a David Normalmente Le dirías un final feliz Cuando tus cinco sentidos Desaparecen Y así es como La película termina Normalmente Le dirías una enfermedad Y estarías buscando una cura Y el final feliz Es un final Que simboliza El amor en este mundo Pero el final De la película de anoche Era tan radical Porque se hizo Los bloques principales En los que se construye El mundo del ego Y sacó Las leyes básicas Del cuerpo Y también esto Me recuerda A otra película Llamada Interstellar Y esa película También tiene ese momento Que viola Las leyes de este mundo Y fue muy, muy choqueante Porque el personaje principal Se fue al espacio Y dejó a su amada hija En su hogar Se fue al espacio Para buscar respuestas Para la raza humana Y hay este amor intenso Que comparte con su hija Y la tuvo que dejar atrás Para ir en esta misión Y hay un sacrificio Y él quería terminar Y volver a su hogar Porque la hija está esperando Y fue al espacio Y tuvieron un accidente En un planeta Que está muy cerca De la agujera negra En donde Todas las leyes Del tiempo Y la gravedad Se sumergen Y cuando solucionaron El problema allí El cual fue Un par de minutos Volvieron a la nave espacial Decades have passed Decades have passed Ah, y habían pasado décadas Y en un par de minutos En la película ves Decades of time Passed in the earth time Que había décadas Decadas de tiempo Habían pasado En el tiempo de la tierra Y él no va a regresar A su hija La hija se convirtió En una mujer grande En un par de minutos Pero esa película También es una película De amor Pero no terminaron Con una reunión Entre padre e hija Terminó con El padre y la hija En una relación De colaboración En otras partes Del universo Y encuentran El amor En una dimensión Mucho más allá Del tiempo Del espacio De cierta forma La película de anoche Como David dijo Al principio De la película Vamos a ir Debajo de la alfombra Un poquito Así vamos Más allá De los cinco sentidos Porque los cinco sentidos Es realmente Lo que define al cuerpo Y el cuerpo Es a lo que el ego Llama su hogar Y al final de la película ¿Dónde se encuentra El cuerpo? ¿Qué son las relaciones Cuando no hay cuerpo? Yo recuerdo Que al principio Le pregunté a David Esta pregunta Cómo hacer Para no caer En una relación Especial Y dice Todas las relaciones En este mundo Comienzan como especial Porque Involucra un cuerpo Y si el objetivo Es dejar ir Lo que pensamos Que sabemos Entonces el propósito Se convierte en santo Así que es muy interesante Al final de la película De anoche No hay cinco sentidos No hay otra emoción Excepto amor No hay otra emoción Más que el amor Porque Jesús dice Hay solo dos emociones Pero el ego Te dice que hay varias Y cuando dejas ir Todo lo que está cubriendo Las diferentes emociones Todo el espacio Entre tú y tu hermano Todo el autoconcepto Todo Nada permanece Más que el amor Eso es muy radical Y yo pensé En estas dos películas Sentido perfecto E Interstellar Estas dos películas Apuntan a una Experiencia directa Y eso es lo que Estamos aquí Buscando Y eso es lo que Estamos aquí Buscando Pero en la película No pueden apuntar El camino Excepto a través De un cambio radical De las leyes De este mundo Pero el curso Nos está diciendo Que va a ser un cambio Radical de percepción Y Jesús nos está Apuntando una forma Que es realmente Gentil Y Jesús dice Todo lo que tú Utilizas en este mundo Para cubrir Yo te puedo guiar Para que gradualmente Las liberes Y es por eso Que no necesitamos Ir al espacio Para ir hacia Un agujero negro Y doblar el tiempo Estamos aquí Tratando de encontrar Aquello que el ego Está tratando de cubrir Aquí estamos Para hacer eso juntos Estamos mirando A decisiones diarias Y estamos viendo Las emociones Que surgen diariamente Y sabemos Que van a surgir Y que no las vamos A encubrir Y nos van a mostrar Qué hay debajo Si, yo siempre disfruté De ver las películas De espacio Parece que todos los años Siempre hay una muy buena Película del espacio Creo que había una Creo que hay una Pasajeros Con Jennifer Lawrence Había una De George Clooney Y Sandra Bullock Gravedad La que tú acabas de mencionar Porque tienen momentos Porque tienen momentos En la película Incluso la reciente Con Brad Pitt Y Ad Astra Y Ad Astra Estoy mirando y sintiendo El milagro De la lección profunda Que la película del espacio Está apuntando Porque Francis mencionó Que muchos de estos momentos Violan todas las leyes Del ego Y del tiempo y del espacio Y esa es una palabra Interesante Violar Porque eso es Exactamente Lo que el ego Cree que Dios está haciendo Porque eso es lo que el ego Cree que Dios está haciendo Dios me estás violando Mi mundo Violando el tiempo El espacio Estás violando Los cinco sentidos Es abusivo Estás abusándome Y Dios, Jesús y el Espíritu Santo Dicen No, no es realmente Una violación Porque estas leyes Que creaste Y tú Son ilusiones Entonces es un trascender No una violación Es trascender Estás acercándote a la realidad La mente se está despertando Está destinada a despertar Porque no es la voluntad De Dios Que nadie duerma Me gustó mucho Esa película de pasajeros Con Jennifer Lawrence Porque hay una larga distancia Que hay que viajar Muchos años luz Que tienen que poner A la gente a dormir Para hibernar Y Chris Pratt Y Chris Pratt Su personaje Despierta por accidente Y es un viaje Muy aburrido Y largo Entonces está mirando A una de las cápsulas Y ve a Jennifer Lawrence Y dice Bueno Sería lindo Tener una compañera En este viaje Parece así Pero él no le dice Que él la despierta Y ella tiene tanta ira Cuando se da cuenta Que él interrumpió su sueño Y la despertó Y yo estaba ahí riendo En el cine Y yo dije Sí, puedo ver Cómo la ira y dormir Están íntimamente conectadas Y yo pude decir Sí, puedo ver Cómo la ira y dormir Están íntimamente conectadas Si ustedes No durmieron mucho Y tienen que viajar Y les suena la alarma No están felices Valoran el sueño Incluso están aferrados a dormir Entonces todos los aspectos Del tiempo y del espacio Tiene este apego Y para el Espíritu Santo Jesús es solo neutral Y para Jesús Es neutral Son símbolos No son positivos No son negativos Simplemente neutrales Y pueden ver El perdón Es alinearse con la presencia Que ve la neutralidad De este mundo Y Jesús nos dice En las lecciones Que si removemos Todas nuestras ideas Sobre el mundo Entonces el Espíritu Santo Va a escribir La palabra de Dios En el mundo Y esa palabra Está en capital Es mayúscula Y dice Si tú Paras de hacer juicios Esta hermosa Nueva interpretación Puede ser dada A todo lo que el ego Ha fabricado Así brilla con luz Hay una lección Que dice ¿Qué es lo que quieres? Que el perdón no te ofrece Brilla en tus ojos Para bienvenir un nuevo día Brilla en tus ojos Está describiendo el perdón Como brillos en tus ojos Debe ser una interpretación Muy brillosa Y eso es lo que yo sentí Al final de la película Que estaban adentrándose En este amor Y gratitud bien profundos Porque todo el resto Se había desvanecido Y así Pueden empezar a ver ¿Por qué estoy Con tanto miedo De que el mundo desaparezca? Es un llamado a la fe Que hay algo mucho más allá De todo este mundo Y que hay otra forma De ver el mundo Y por eso es que estamos aquí Todos juntos, unidos Y las películas Realmente nos ayudan Son como parábolas Del día moderno Slava me está diciendo recientemente Y ella dijo ¿Realmente crees que tienes que seguir viajando alrededor del mundo? Puedes hacer películas en línea con todos Todos entran en Zoom Y sacan todas estas parábolas Y se sumergen en la experiencia Y se sumergen en la experiencia Porque es realmente el uso del Espíritu Santo de las parábolas La cual nos ayuda a entrar en una experiencia Porque esto no es un proceso intelectual Es un dejar ir y una fusión Y al final tiene que ser muy simple Y al final tiene que ser muy simple Toda la complejidad es del ego Y hoy, a medida que nos unimos Y vamos hacia la película Guía a mí a mi hogar esta noche Es como si nos estuviésemos preparando Mentalmente A dejar ir Porque no requiere de tiempo Requiere de disposición de dejar ir Requiere de entrenamiento mental Y eso es lo que estamos haciendo Cada vez que compartimos un pensamiento, un ejemplo Estamos nutriendo nuestro entrenamiento mental Estamos trabajando con nuestra disposición A verdaderamente dejar ir De nuestra perspectiva pasada Porque una vez creíamos que el pasado nos ofrecía algo Porque una vez creíamos que el pasado nos ofrecía algo Pero al final descubrimos que el pasado es un juicio Y la gran realización Es que nuestros juicios positivos Y nuestros juicios negativos Ambos nos demoran De nuestro estado natural El problema es que nosotros creemos que nuestros juicios positivos son mejores que nuestros juicios negativos Pero lo que es neutral no puede ser positivo o negativos Volvamos a nuestra película de anoche Volvamos a nuestra película de anoche Cuando el primer sentido se perdió Cuando el primer sentido se perdió ¿Cuál era el olfato? ¿Cuál era la emoción? La emoción que surgió fue tristeza Todos sintieron intensa tristeza Y el olfato desapareció Y cuando yo vi a los seres humanos adaptarse y ajustarse Fue como ¡Wow! ¿Qué fue esa emoción? Estoy feliz de haber pasado eso ¡Ups! Parece ser que no puedo oler ahora Entonces voy a enfatizar los cuatro sentidos que permanecen Voy a sacar tanto placer y disfruté De los que quedan los otros cuatro Y ese es el ego Quiere sobrevivir Uno abajo Cuatro siguen Y cuando el segundo se va Al principio es shockeante Las emociones son intensas Pero requiere tiempo El gusto y el miedo Terror Pero primero había el terror Y luego perdían el gusto Para los que les gusta la comida Están de lo que hablo No saquen mi comida No saquen mi comida No me dejes de esta forma No puedo sobrevivir Y cuando me vivo No saquen mi comida Afuera Así que saben que el terror Cuando el gusto Tenían la frase La vida continúa Porque el ego inventó el sentido falso de la vida De cuál es el mundo No es amor eterno No es eterna vida No dijeron La vida eterna sigue Tuvieron algunas reacciones y shock y emociones Y cuando el tercero se va La pareja de la mujer en el trabajo Dice Ahora oficialmente podemos entrar en pánico Ahora no podemos entrar en pánico Somos epidemiólogos Nuestra profesión Es salvar a la raza humana Y ahora el tercero se va Es como si tuvieran un auto Y dos ruedas explotan Pero ahora la tercera explota Y el auto está frenando Ya casi no se puede mover Una rueda no es suficiente Para que un auto se mueva Y ahí oficialmente podemos entrar en pánico Ahora tenemos un gran problema Y puedes ver Que ahí tienen que empezar a dejar ir sus profesiones y carreras Estaba sorprendido cuando se iban todas esas emociones Las personas iban a trabajar Y iban a través de todas las emociones Como si el mundo fuese lo mismo El restaurante Al principio le ponemos especies a la comida Cuando el gusto se va Entonces el tacto Que da gente Con las papas y los doritos Con las papas y los doritos Sí Así puedes escuchar el crunch Dame nueces Crunch, crunch Sí, claro Y entonces el reviewer La temperatura de la comida La textura de la comida El reviewer Tiene que cambiar la review Pero el ego está desesperado Es como tratando de mantener todo Y el ego si estuviste en la película Estás diciendo Es una violación Es abusivo Hablas de abuso Las relaciones abusivas Cuando los sentidos empiezan a ir El ego ahí se dice Soy una víctima Soy una víctima Perdí tres Oh por Dios No vayas allí No vayas allí Porque se siente más deprimido Más en una esquina Y dice No, no, no Todo el barco se está hundiendo Esto es como el Titanic El agua está entrando al barco Y todos los compartimientos Se están llenando El barco se está cayendo Y el final Lo peor que puede suceder Para el mundo Es el final del mundo El ego diría que es un desastre Y Jesús dice No, esta es la desaparición Del universo No era real en el principio Así que por supuesto Está destinado a desaparecer Y el ego hizo eso Es una tragedia ¿Qué va a pasar de mí? Si no tengo mi miedo Y mi culpa Y no puedo terrorizar Si no puedo tener mi muerte ¿Qué permanece? ¿Cuál es el punto? Si no vas a permitir Que la muerte exista? Y Dios dice No, nunca existió Te hiciste creer Que la muerte era importante Y que Dios tenía algo que ver Con crear la muerte ¿Por qué la vida eterna Crearía la muerte? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el valor? ¿Por qué la vida eterna Crearía la enfermedad? ¿No es eterno amor suficiente? ¿Luce amor? ¿Va a inventar la enfermedad? No, es el ego Es solo la creencia Y esto es buenas noticias Significa que puedes liberar tu mente Y no tienes que físicamente morir Para escapar del ego Jesús dejó ir el ego Mientras el cuerpo todavía estaba allí Y la gente dice Deberías tener un ego Si todavía estás aquí No, no, no Eso no hace sentido en absoluto Jesús dejó ir su ego Y estaba yendo Sanando a los enfermos Jurando a los ciegos Los que no pueden caminar Pueden caminar Sacó a los demonios Lepra Oh, no Lázaro está muerto No, Lázaro está muerto Bueno, lo voy a despertar No había problema para nada Todo el sueño estaba mostrando Que había trascendido el tiempo y el espacio No lo creía en él Y una cosa que la historia tiene mal Es que la historia nos dice Que la crucifixión vino primero Y la resurrección vino segunda Pero en realidad La resurrección vino primera Antes del ministerio público de tres años Porque un cuerpo que resucita no significa nada Porque se resucita la mente Porque Jesús en la quietud Se fusionó con el Espíritu y Dios Antes de llamar a los apóstoles Así que ellos no deberían haber estado tan sorprendidos Cuando él dijo El Padre y yo somos uno Ellos no deberían haber estado sorprendidos Cuando él dijo Antes que Abraham fuese yo soy Si miras esa oración Ese no es un hombre hablando No tendría sentido si ese fuese un hombre Antes de que Abraham fuese De hecho en la sinagoga Cuando al principio dijo esas palabras Antes de que Abraham fuese Yo soy Oh Los rabinos Tú ¿Cómo te atreves? Abraham es nuestro padre Abraham vino centenarios atrás Estás hablando de locuras Antes de Abraham ¿Te crees que eres Dios? ¿Cómo te atreves a decir eso? Estaban listos para agarrar las rocas Aunque toda la religión se pacificó Los rabinos estaban ¿Dónde están las rocas? Rápido Porque pensaron que él estaba insultando la tradición judía Insultando generaciones de judíos Insultando el Torah Insultando absolutamente todo Y ahora sabes ¿Por qué el ego no le gusta la película que vimos? Porque el ego dice Eso es una tragedia Son enfermedades Y más enfermedades Y más enfermedades Y luego Todo Se cae en pedazos Y empeora, empeora, empeora Esa película Es una pesadilla del ego Pero esa es una película de amor de Jesús Sin duda Esa tiene que ser la historia última La última La historia de amor de todo el tiempo Mejor que Romeo y Julieta Mucho mejor Los dos se matan O se matan a sí mismos Al final de Romeo y Julieta Eso es comprar en el ego Comprar en la creencia y la separación Acá pueden ver un clásico Mucho más allá de Shakespeare Gracias Marcos Gracias Marcos Yo digo esto porque Un número de ustedes La razón por la que estamos reunidos Es porque Francis y yo fuimos a México Y les dimos una elección Entre un retiro online O uno en la casa Y ahora hicimos ambos De todas formas Pero ustedes dijeron no La casa, la casa Y cuando estamos yendo al aeropuerto Marcos dijo Si quieres hacer algo Si quieres hacer algo En enero Incluso también en marzo Benito Juárez Es su cumpleaños Y yo dije ¿En serio? Benito nunca me dijo eso a mí Tuve que hablar con mi amigo Para generar todo el contexto Pero empezó con Marcos Diciendo ¿Qué haces en marzo? Entonces estos retiros Provienen de interacciones Estamos hablando Y sí, eso suena una buena idea Y tuve que ir a buscar Cuando ese cumpleaños De Benito Juárez Creo que es el 16 de este año Siempre el 21 Y pensamos ¿Y cuáles son las fechas? Buscamos Benito Juárez Y luego descifraremos Cuando es Así que es una colaboración Así que es una colaboración Nosotros unidos Venimos de una unión natural Y colaboración Es hermoso Yo estoy interesado en saber Tenemos un micrófono Nos encantaría escuchar De sus experiencias Sí, sí Hola, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Yo comenté al principio del retiro Que había estado en un retiro en línea Cuando habías invitado a Susana Ortiz Cuando te invitées a Susana Ortiz Y lo disfruté Pero no me sentí parte del retiro Pero no me sentí parte del retiro El ego, evidentemente El ego, evidentemente No ayudaba No ayudaba Como nunca lo hace Como nunca lo hace Y vine al de Mónica Pelayo Y vine al de Mónica Pelayo Porque sí Tenía un llamado De que esta parte de la sombra Es importante ver Y le dije a Sergio Que si quería venir Y me dijo no Y le dije ok Entonces Pensé voy yo Y vine Y conocí a Ana Y cuando me iba Le dije Ana te voy a pedir un favor Dile a David Que regrese Eventualmente A hacer algunos retiros En español Presenciales Y me dijo Te prometo Que le voy a transmitir El mensaje Y él Pedirá guía Y él sabrá Y él sabrá Ok Me voy Escucho que van a México Y preguntan En vivo O en línea Yo estaba viendo La transmisión Y yo En vivo ¿Cómo votamos En vivo? ¿Cómo votamos En vivo? En vivo? ¿Cómo votamos En vivo? Y poquitito después Y poquitito después Salió la invitación Para este retiro No duda Without doubt Dijimos sí Invitamos a Sergio Y dijo Ok Ok Así que Gracias Ha sido una experiencia Que no tiene comparación Probablemente En el futuro Pueda ser en línea It can be online Pero esto que me llevo But this that I'm taking Esta presencia de amor Se queda Y puedo hacerlo en línea Y puedo hacerlo en línea Saludarlos Y decir hola Y sentirme en casa Y sentirme en casa Y sentirme en casa Gracias Muchas gracias Gracias En francés Ha sido una Luz Muy brillante A very bright light Que yo That I No conocía tanto I didn't know Thank you Gracias Gracias Thank you Last night Anoche I left the room Dejé el cuarto Y fui inmediatamente A mi cuarto Quería permanecer Con mis sentimientos Y en el cuarto Alguien me estaba hablando Y yo estaba como No, no voy a interactuar Con nada Necesito permanecer Y después de la gana de dientes Y cosas Yo intento leer Mi lección Pero no Así que Puse el alarma Y cerro los ojos Y Estaba viendo Muy bien Cómo Los sentimientos Son realmente Del ego Y Bueno Ellos perdieron Tres ¿Sabes? Y luego Se conocían Pero se podían tocar Pero en mi mente Tuve que ir eso Si no hay sentidos No hay sentidos No hay No hay Yo pequeño Y Entré en la nada En el vacío Y Y Sé que no tengo idea De qué amor es Eso es claro ¿Sabes? Ni siquiera Ni siquiera el sentido De yo soy Ni siquiera el sentido De yo soy A veces Yo entro ahí Yo soy Y entonces Todo está bien Me da paz Pero la última noche Fue completamente Nada 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 I couldn't Of course I couldn't go to sleep Or anything I was just Observing There was an observer The mind Was observing My shock And my nothingness And It was The most Bizarre Strange Experience Ever But I was asking For a new experience I got it Very interesting Thank you Thank you It's Amazing To me That Throughout history We have had Non-dualistic Pathways That Basically Claim That there Is not Two There is one Even though That contradicts The human experience In a huge way And there is not that many Non-dualistic Pathways In the history And when you use The word void The one on earth In history That I associate With Teaching the void Was Buddha 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 Was saying You have to Empty the mind He was encouraging To come to the void But in a course of miracles It says It says that Jesus Was the first To wake up From the dream To wake up So it must mean There is something Beyond that void Buda Buddhism is famous For not having A deity There is no deity In Buddhism No Deity Deidad No Dios I could say Dios Deity They are both Pretty similar Words Deity So A lot of Budism Is about Going into the nothing And seeing That you know nothing Which I think Is an essential Step An unavoidable Step On the spiritual journey But it's not the goal But that's not the objective The goal isn't the void The goal isn't the void The goal isn't the emptiness And as much as I like you Love to say the word Nada And just Nada 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 I like that It's my very nice Spanish word Still That's not The end That's not the end So We have With Jesus A expression Of love And joy And kindness And friendliness That gives The full Blessing And demonstration Of love Of a full love Of a love Overwhelming And so I would say There are many Pathways to God And they're all Beautiful and valid And the Course in Miracles Is just one Pathway among many And the Course in Miracles There is nothing special About the Course in Miracles It's another Pathway non-dual To God However With the Course It's not only A Pathway non-dual But But everything Is explained So fully That it leaves you With a motivation To wake up It covers everything In such detail There is no other Pathway non-dual That teaches That the world Was made As an attack On God There is no other Pathway non-dual That says This world Of time and space Is a place Where God Can not enter Where God Can not enter I mean In the East In the Vedas The world Is called Maya Is Lila Is even called Lila A play A play A theater And that Of course We talk about that The movie The screen The dance Yeah It's all beautiful But I've been grateful To have such a Complete package With the Course In Miracles Because before The Course In Miracles I studied Many paths I had more Of a composite Composite Spirituality Kind of like Gandhi Gandhi was Hindu But he read The Bible And he said Oh I like this Jesus guy He really liked Everything He heard from Jesus And then Gandhi He investigated Islam Islam Christianity Hinduism Daoism He had a kind of A tapestry He was very welcoming Because he was just Really into peace And non-violence But there was one time When I was reading The Course Because I had studied So many Philosophies And religions And in the Course It says This course It has everything That you need And I was like Oh That's good I'm tired I'm tired I've been investigating My path was Leave no stone Unturned So I spent years Looking under every stone And then When the Course First came to me I felt all this love Lavándome And before finding the course I had a big, tall stack of books Right beside my bed And I would read out of many books And I would read all the time And I would read all the time Praying Reading And a funny thing happened When I first opened the course When I opened the course I couldn't read anything else I couldn't even read the newspaper Not even comic strips These eyes were not Going on anything Except the course Which was a shock Which was a shock Like they had a shock My self-concept had a shock Because I felt like Somehow the book Was talking to me And reaching me In such a direct way That I was not interested In anything else Really And so That led to about Two and a half years Of this feeling And then suddenly Jesus was in my mind And talking to me In casual ways Like I'm talking to you He wasn't just in there I will love you always I will love you always Even until the end of the time Before Abraham was He said I am I am the way The truth And the life No one comes to the Father But through me You forgot your keys You left your keys In the house To start the car You left your car keys In the house As I'm running down the path To my car All happy Oh no This was very practical You forgot your keys Where are you driving One minute You think you have a life Of your own You think you can make decisions On your own You're in charge You can do whatever you want With your time You spend your time How you want The next minute It's all Jesus Jesus is running the show He's running the whole show There's nothing that he's not running He's like And then the happiness comes And the joy Not the void It's full It's full I feel cared for I'm looking for I'm looking for It's like That elder brother Is now A voice in the mind Inside the mind And it felt like Having a little bird On my shoulder Turn left No, your other left You know It was just like The Matrix You know The guidance Of coming in Very practical Not theoretical Not theological Not theological Yeah And I think That's the interesting thing About our community It's because That was my experience That the people Who came to Live with me All expected To receive Guiudas They all expected To receive Guiudas They all expected To be led Internally They were not going to live with me Or anyone To just be told What to do That's not fun If you just told What to do Really knows the way It's so different Than the human condition When you have an idea And you say What do you think What do you think What do you think What do you think Are you telling me the truth Are you trying to control my life Are you trying to control my life Are you making me dependant on you When I grew up Dependency Is not a good word No Dependency Codependency Oh It felt like You know Like Somebody Agarrando me la nariz No me gustaba la palabra And then Jesus said No La dependency No es el problema La pregunta es What are you Dependent on And I said Oh I never thought Of that So Jesus said ¿Por qué no sos dependiente de Dios? Me dijo Jesus ¿Por qué no sos totalmente dependiente de Dios? Para todo Para cada respiración Por tu comida Por tu renta Por tu sobrina Dios dependiente Y eso es lo que llamamos Divina Providencia Y eso es lo que llamamos Guía Y tenemos que confiar en eso Porque sin esa confianza Se va a esa dependencia lineal Dependencia en las personas Dependencia en gobiernos Dependente de leyes del mundo Incluso la gravedad Para algunas personas Si empezasen a volar a través del cielo Tendrían tanto miedo Porque dirían No puedo romper la ley de la gravedad ¿Qué hay luego? Si no hay gravedad ¿Qué hay después? Y ese realmente fue nuestro camino Y para mí eso es lo que hay detrás de toda la película que van a ver esta noche Está basada en confianza En un poder superior Y entrar en contacto directamente Ya sea realizar una película Cualquier cosa que harías en el mundo Tiene que estar basada en la confianza Al ego realmente no le importa Que vayamos en un camino espiritual En un camino de descubrirnos Mientras que nosotros pensemos Que dependemos de nosotros mismos Y hay cosas que necesitamos aprender Preguntas que podemos preguntar Y obtener una respuesta Y podemos continuar Tomar decisiones en nuestra vida Y eventualmente Convertirnos en una persona espiritual mejor Y no hay amenaza en esto De hecho le gusta bastante Su nuevo autoconcepto Por eso le decía David Jesús empezó este curso de milagros Con metafísica muy profunda Tiene que tener una base muy sólida Para apuntar a que este mundo Es una proyección Y que no es real Y el ego es un poco amenazado Pero no tanto Porque estas son ideas que están muy lejos Y el ego dice Sí, 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 es una simulación Sí, es una idea muy linda Es una simulación Y el momento que Jesús dice Hay una forma de salir Y te puedo guiar Pero tienes que dejar que yo cuide Absolutamente todo lo que tiene que ver Con tu cuerpo Así Te puedo enseñar Que no es importante ¿Por qué tiene que enseñar Que el cuerpo no es importante? Porque esto es lo que el ego Nos está diciendo que somos Y eso es una mentira muy grande Y Jesús no dice Que no vas a hacer nada Y que desde este punto en adelante pares Pero dice Que si le das todas las decisiones a él Para que él las haga Él se va a ocupar de todo Y te voy a enseñar Cuán no importante es el cuerpo Ahí es cuando el ego dice Oh no Ahí es cuando el ego dice Oh no No te vas a ocupar de mis decisiones Esa es la real amenaza Y ahí es cuando surgen las emociones Y ahí es donde el miedo comienza a elevarse Miedo de pérdida Perder el control Y es por eso Estamos diciendo Que todo puede ser usado para Jesús Porque cuando nos unimos Tenemos que tomar decisiones Tenemos que tomar decisiones diarias Acerca del mantenimiento aquí Los viajes Realizar retiros Hay decisiones muy prácticas Pero todas estas decisiones Son una práctica ¿Damos esta decisión a Jesús? ¿O nos apegamos a ella? Para hacer un autoconcepto Acerca de ella Y Jesús dice Que tienes que aprender Tienes que aprender A escuchar a una de dos voces En este mundo Desde todas las decisiones Que tienes en tu vida Solamente hay dos elecciones Tienes que aprender A escuchar a una de dos voces Y dijo Incluso en este mundo Puedes aprender A escuchar solo La voz de Dios Y nada más Y ese es el resumen Del entrenamiento mental Entrenar la mente ¿A hacer qué? A escuchar solo una voz Y nada más Y cuando no hay nada más Entonces no hay otras emociones Más que la felicidad Y el amor Y eso es lo que es El entrenamiento mental Y cuando decimos Por ejemplo Que tenemos que realizar Una película Es una lección Acerca de qué Vos escuchar Entonces cuando Jesús Me estaba guiando Para que tomara Decisiones prácticas Son extremadamente técnicas Cómo ajustar la cámara Nadie sabe cómo usarla La cámara fue recomendada Por un cinematógrafo En Portugal Y nos dijo Usen esta cámara Y yo dije Está bien Vamos a obtener Tres cámaras iguales Y cuando llegaron Y cuando llegaron Las cámaras Y yo dije Cómo las instalamos Tú debes saber Porque tú las recomendaste Dijo No, 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 no Yo no sé Mi asistente Es el que hace Este tipo de cosas Él tiene tanta experiencia Que no se ocupa De las cámaras Se paraba detrás de la cámara Y decía Eso está bien Eso no está bien Y Jesús dijo No necesitas hacer Ningún tipo de investigación No necesitas preguntarle a nadie Porque yo te voy a guiar Y todo el propósito Es que vos tengas certeza De que yo te estoy guiando Y si tú le preguntas A todo el resto de las personas Y obtienes un resultado Vas a perder la lección Así que todo el proyecto Es para esta única lección Pregúntale solo a una fuente Y escucha las respuestas Solo de una voz ¿Y la respuesta tiene sentido Para nosotros? Muchas veces Muchas veces No, no realmente Especialmente Para las personas Que saben lo que hacen Porque la respuesta Puede ser En contra del pasado O en contra de las reglas No es convencional Pero ese no es el punto El punto es Este escucha y sigue Y la resistencia surge De todas formas La resistencia en no confiar La resistencia en preocuparse Por los resultados finales Y la resistencia puede venir De creer que el autoconcepto Es amenazado Pero si volvemos a esta recordar That this whole thing Is just for one purpose Que todo esto Es acerca de un propósito To listen to the voice And follow that Escuchar la voz Y seguir eso Then there can't be any conflict Entonces no puede haber conflicto Entonces todo el proceso Realmente para nosotros E incluso el trabajo Que estamos realizando aquí Es disolver el conflicto Y lavar la resistencia Lavar la mente yo sé Constantemente Para poder perdonar No podes conscientemente dirigir La sanación Entonces Francesc tuvo un sueño Le fue dicho que iba a realizar una película Ella dijo ¿Cuándo? Espera Pasan los años ¿Ella cuándo? ¿Cuándo? Ya está hecha ¿A qué te refieres? ¿Voy a hacer una película Que ya fue hecha? Sí Está bien ¿Cómo sé cuándo? El equipo va a aparecer ¿Tengo un equipo? Sí Los voy a enviar Así que llega el tiempo Viene la idea de la película Viene la idea de la película ¿Quién va a dirigir la película? Una mujer viene a Francesc Y le dijo La escuché Yo soy la asistente de la directora Ah, bien Dice Francesc Bien ¿Quién es la directora? ¿Y quiénes son los actores? Si te haces una película Tienes que tener actores Quizá Deben ser los participantes Hay personas que vienen De todo el mundo Por 30 días No Jesús elige también a los actores La mayor parte de las personas Que están en la película Están en el equipo de filmación No los participantes La mayoría están en el equipo de filmación Tengamos esto de forma de derecha Yo soy la directora Y los actores son El equipo de filmación Que están detrás de la cámara Ellos son los actores principales Está bien Bueno Ahí hay un Rafael Él está viniendo Hay un participante Y parece ser Que el Rafael que pensaron que iba a venir No era el mismo Rafael Era el mismo nombre Rafael Pensaron que sabían quién era Rafael No El cinematógrafo El hijo Es Rafael El cinematógrafo Es conocido mundialmente Pero un pequeño problema Solo habla portugués No sabe ni un poco de inglés Y yo recuerdo que lo conocimos Y ella dijo Es interesante Tenemos este cinematógrafo Famoso Venir Pero No tenemos un traductor portugués Y yo le dije Yo tengo un amigo De Portugal Y su nombre es Teresa Yo la voy a contactar Y Francis dijo Vas a volar una mujer De Portugal Dos días Antes de empezar De esta escuela de 30 días De esta escuela de 30 días Vas a volar una mujer Porque habla portugués Y inglés Y yo le dije Sí, sí, sí Bueno Esta mujer vino Y está en la película Tuvo una experiencia mística Que duró Ocho horas O algo Estaba en su tráiler Ella fue como en esta película Mucho más allá del tiempo y espacio Y estaba se veía Su cuerpo estaba en el tráiler Pero su mente se fue Y esta era la traductora Para el cinematógrafo Y cuando David la contactó Y ella dijo Sí, sí, estoy libre Voy al aeropuerto Y voy a tener un ticket Y cuando llegó al aeropuerto Dijo Hay un problema No tengo un pasaporte Dos días antes Que comenzara Y ella se supone Que tiene que venir A traducir Fuera el aeropuerto Y no tenía un pasaporte Nunca había salido del país Pero Jesús Arregló el tiempo y el espacio Creo que obtuvo un pasaporte 24 horas Así podía volar Para venir Y te estamos diciendo Todas estas historias De atrás Porque recuerda Francis no es un cinematógrafo Nunca hicimos una película Porque no sabemos nada Absolutamente nada De los aspectos De realizar una película Incluso para nosotros Llevó mucha oración y colaboración Para poner una escuela de ministerio Con 30 personas viniendo No por una semana Pero por un mes Y hay logística Que se requieren Al lado de las descargas Y guía que tiene que venir Solo para el proyecto De la película Que es como Un proyecto Dentro de la escuela de misterio La escuela de misterio Es para personas Que quieren venir aquí Y aprender Cómo ser guiados Y recibir la sanación Y nosotros la estamos facilitando Al orar todas las mañanas Y qué requiere Que necesitamos realizar Y cuando el proyecto De esta filmación Iba a suceder al mismo tiempo En el mismo lugar Hubieron muchísimas reacciones Personas que habían Participantes que querían Pertenecer a la escuela de misterio Querían irse Porque dijeron Es suficiente venir Por 30 días Pero además estar Enfrente de una cámara No pensamientos privados Es suficiente venir Y no practicar No pensamientos privados Pero en frente de una cámara No, no, no Así que hubo mucha turbulencia En ese punto Y el equipo de filmación También tenían preocupaciones Dijeron Dijeron Vas a ver una lucha Nadie quiere ser filmado ¿Qué estamos haciendo acá? Pero lloré Y escuché No puede haber conflicto Porque la guía La escuela de misterio Está bajo mi guía El proyecto de la guía Está bajo mi guía Son todos para sanación ¿Cómo puede haber conflicto? Cuando no hay un conflicto En el propósito Yo voy a arreglar todo Voy a arreglar la sanación Y voy a arreglar Quien está enfrente de la cámara Y voy a arreglar Cuando filmar Y así es como Fluyó todo Y yo estoy seguro Que ustedes Tuvieron en su vida Cuando tuvieron una idea Y luego parece Para el mundo Que puede ser complicada Y luego Tienen amigos Decir Estás masticando más De lo que puedes tragar Sos un novato No sabes lo que estás haciendo Por supuesto que estás feliz Pero vas a tener un gran problema Porque no puedes hacer lo que estás diciendo ¿Qué vas a hacer? Entonces para mí Es por lo que dije ayer Cuando dije ¿Quién va a viajar conmigo? El sacerdote O la monja Bueno, le di a este escrito Quizás Simplemente Encuéntrense Y todo se va a arreglar Imagínense Si pudieras tener esa actitud Con todo Todo se va a solucionar No tengo que descifrarlo El Espíritu está a cargo Va a ser lo que va a ser Va a ser lo que va a ser Las personas dicen No va a haber tanto éxito No, yo tengo paz mental Ya es éxito Porque mi paz es el éxito Cuando estábamos hablando de la película Estábamos en la silla Hablando acerca de la idea de la película Y una persona decía Yo voy a ser la directora Y otra persona decía Si él es director Yo me voy Yo no Y yo dije Yo estaba recordando a todos Parece ser que es una película No es realmente una película Es para esta única lección No necesitamos preocuparnos acerca de la película Es la idea de la película Y la gente ya discutía Acerca de la idea Acerca de la idea Quién va a dirigir Y yo estoy diciendo No, no, por favor Y esto es realmente lo que estamos hablando La lección es ¿Qué está sucediendo? Es lo que estás percibiendo Es cómo percibís Lo que está sucediendo Y al final Lo que Jesús está diciendo Es que yo me voy a ocupar de todo lo que no importa Lo cual es todo el tiempo y el espacio Todos los cinco sentidos Nada de eso importa Puedo controlar absolutamente todo eso Si tú me das la atención de tu mente Y te enfocas en la paz Y te enfocas en la interpretación Mantente con el Espíritu Santo Yo me voy a ocupar de todo el resto ¿Ves qué tan opuesto es a nuestro entrenamiento? Se nos ha dicho que nosotros tenemos que ocuparnos de todo El cuerpo Sobrevivir Todo el tiempo y el espacio Tienes un novio en Nueva Zelanda Tienes que involucrarte en eso Jesús dice No, no, no Es toda la misma lección Quédate de atrás conmigo Gracias Thank you Me Enretro En una Virar mi vida While I was looking into my life Me doy cuenta I realized Que siempre estuve buscando a Dios That I've been always searching for God But Although I was raised In a family With a religion My life was governed by terror And I never found God En eso In there Este personaje siguió una serie Sorry, perdón Este personaje Este Ah This character En donde vivía automatizada In where I lived in automatic Me veo como un robot I see myself like a robot Saliendo adelante Sin emociones Just moving around Without emotions Bloqueadas completamente Completely blocked Para no sentir So that I can't feel No me llenaba El Dios de esa religión I was not filled By the God of that religion Buscaba salir De esa familia Para ser autosuficiente De niña When I was a kid Yo ya no quería ser una niña I didn't want to be a kid Yo quería crecer I wanted to grow up Creyendo que al crecer Thinking that if I grew up Ya no iba a sufrir I wouldn't suffer Cresco I grew up Me caso I get married Sigo en lo mismo I'm in the same place Tengo hijos I have kids Y no quería And I didn't want Hacer lo mismo To do the same With my child Con mis hijos De lo que yo viví To what she had lived Y sin embargo lo hice And I did it Y seguía buscando a Dios No sabía cómo And I kept searching for God I didn't know how En 1985 In 1985 Una amiga muy querida Que conocí Me regaló un libro Amar es despojarse del temor De Jerry Janspolski El cual no entendí Y mencionaba el curso de milagros La vida siguió En una vida neurótica En una vida neurótica Y en 1993 Vuelvo a encontrar Otro libro de Jerry Janspolski De la oscuridad a la luz En donde él Explica un poco Cómo encontró a Dios A través de un curso de milagros Yo estaba segura Que buscaba a Dios A través de Jesús Y yo decía Quiero el curso de milagros Pero aquí en México En el lugar donde yo vivía No había curso de milagros Ni texto Y eso quedó en mí Y seguí en la búsqueda Muchas disciplinas Metafísica Terapias de sanación energética Psicoterapias Buscando a Dios En retiros En la religión en que nací Buscando ese amor Tratando de regresar a esa religión Pero no lo encontraba Es hasta el 2009 Vuelvo a escuchar del curso Me integro un grupo Pero no era nada O sea, no La guía no era Como es el curso Y yo no lo entendía Entro en crisis Porque empezaron a aflorar Sentimientos de odio Y el curso Trabajaba en los ejercicios En el perdón Y entonces Entro en shock Y lo dejo Entro en psicoterapias Empecé a entrar En tocar mis emociones Pero no sabía Como Ha sido un viaje Muy doloroso En 2013 Leyendo a Gary Renard Entiendo El curso Más profundamente Y lo empiezo a leer Y lo entendía Y lo entendía Todos los días Era leerlo Y Era un gozo enorme Y busqué grupos Para Para tener una continuidad Pero los grupos Que encontré Se enfocaban En la religión No era lo que yo Yo estaba buscando Entonces Lo seguí sola Encontré paz A momentos Pero después Volvió El miedo La depresión La culpa Pero Dios siempre Me ha guiado A través de estos Cincuenta y tantos Años de vida Yo sé que Él estuvo ahí Había mucha Confusión Si era Escuchar a Dios O era el ego Porque yo tenía Muchos pensamientos Mucho pensamiento Negativo Me enloquecía Y Ha sido un proceso Lento En el tiempo Pero De Año y medio Dos años Cuando Encontré El otro grupo Que Si es No dualista Y Encontré A David En el instrumento Para la paz Y Y empecé A ver tus Videos Más paz Entraba en mí Llegué a tener Instantes De poder Tener ese Contacto Es una Chispa De arrobamiento Y había Más paz Pero También Entró En mucha Oscuridad Y Me falta Fe A veces Y Escucho la voz Pero no sé Si es la voz De Dios O es el ego Y el año pasado Que yo Veía A David Yo decía Yo quiero Estar ahí Pero pues Está muy lejos En Utah Y fue un deseo Algún día Y el año pasado Ahora en noviembre Que estuvieron en México Yo no pude ir Pero yo Yo ya seguía La casa Del milagro Y dije Cuando estén En Chapala Inmediatamente Se dio Tuve la oportunidad De De venir Me inscribí En el momento Y sé que es Jesús El que me ha Estado guiando Aunque yo Creía Que no Y esto Ha sido Una experiencia Maravillosa Que no me quiero ir Me gustaría Dar servicio Siempre he sentido Ese anhelo De vivir En comunidad Y creo que Ahora sí Encontré Mi camino Porque Como decías En la mañana Es un nido Es un nido En donde se siente El amor En todos Y una confianza Inimaginable Quiero agradecer Quiero agradecer Mucho Mucho A veces A veces A veces Muchas personas Vienen En un retiro Como este Y me dicen Quiero ponerte En mi bolsillo Y llevarte a mi casa Quiero que estés ahí Constantemente conmigo Para atravesar cosas juntos Para hacer preguntas juntos Y el Espíritu está respondiendo Como los libros que compraste Y me hiciste firmar ayer El más grande Que es Recordar a Dios A través de un curso Ese libro Es una página de internet Que se convirtió En un libro Ese libro está gratis En internet Como un PDF Y esas palabras Son tres libros en uno Tienen todas las cuestiones prácticas De cómo perdonar Ese libro Vino De los 90's Cuando me estaba encontrando Con un grupo de estudiantes Cada día Y estaban hablando Sobre todos sus desafíos Cada problema Con la comida Sus hijos Los esposos Los esposos El gobierno El ambiente El ambiente Enfermedades Cualquier cosa que te puedas imaginar Y yo estaba sentado Y yo estaba sentado con este grupo pequeño de personas Cuidadosamente empezando con el problema que me estaban presentando Y llevándolo hacia atrás en la mente Y diciendo ¿Ven? No es lo que tú pensabas que era Hay un problema de autoridad Debajo de todas estas proyecciones Y yo le dije Pero hagan surgir sus problemas Porque yo estaba viviendo y trabajando con ellos Como Jesús trabajaba con los apóstoles Respondiendo pacientemente Respondiendo pacientemente Todas las preguntas que tenían Todas las emociones Todas las dificultades Y teníamos cassettes grabando Y grababan cada palabra En estas conversaciones muy profundas e íntimas Y en un punto Estas grabaciones fueron puestas en internet Fueron transcriptas Pusimos las transcripciones en internet Y un grupo de personas Dijeron No, hagámoslo en un libro No, hagámoslo en un libro No, no queremos que sea digital y electrónico Porque si toda la electrónica desaparece A ti te gusta tener el libro en la mano Como el libro de Jerry Jampolsky Como el curso Y ahora Tienes todas mis enseñanzas Y están entre tus dedos Y también ves el valor de los grupos Cuando hay claridad Así que sugeriría Que uses el libro Recordando a Dios Y si sientes que Jesús te envía personas Que tienen la pasión en su corazón por Dios Que son muy sinceros Recuerda, este libro está gratis en internet como PDF Así que el precio no es un problema Simplemente lo descargas gratis a tu computadora o teléfono o tablet o lo que sea Podrías liderar un grupo A través de estos obstáculos finales en tu mente Y podrían todos experimentar el milagro juntos Y podrían todos experimentar el milagro juntos Porque cuando las personas me preguntan a mí ¿Cómo yo perdono? Digo El Espíritu Santo es el cómo Y ellos dicen Pero yo no puedo escuchar al Espíritu Santo claramente Entonces necesito algo más específico Algo con lo que me puedo relacionar Y eso es lo que es este libro Todos los otros libros que tienes Apuntan a la profundidad de ese único libro Y ahora Jesús te ha dado el cómo Puedes ver tantos ejemplos Puestos en tantas diferentes formas De la aplicación práctica de un curso de milagros Este libro no es un libro intelectual Los escolares tendrían problemas con este libro Porque los escolares tienen más interés en las palabras acerca de Dios Que la experiencia de Dios Así que los escolares tendrían problemas con este libro Pero los estudiantes pacientemente realizan sus preguntas Y todas las respuestas fueron grabadas Y pueden pensarlo como ir a un bosque Y yo fui al bosque con Jesús Y tenía pan Y dejé muchas migas Tuve mucha diversión tirando todas las migas Algún día alguien va a venir a este bosque Y va a orar por Dios Y van a agarrar las migas Y van a seguir el camino Y van a llegar al lugar al que yo he llegado Esas migas son como ponerme a mí en tu bolsillo Esas migas son como ponerme a mí en tu bolsillo Sí Puedes leer el libro cronológicamente O puedes usar el libro como un oráculo Ora cuál es tu problema Ora por ayuda Abre el libro En cualquier lugar que sientas Ahí va a estar tu respuesta Y estas respuestas van a ser muy específicas Son ejemplos específicos De cómo ir hacia adentro desde la proyección Y elegir de nuevo Y elegir el milagro Entonces el instrumento para la paz Que estuviste utilizando También convertimos eso en una app En tu iPhone Así que puedes abrir el app Y el teléfono te va a preguntar una pregunta ¿Cómo te sientes? Así que escribes cómo te sientes Y el app te va a llevar hacia el perdón En tu iPhone En tu computadora En tu tablet Si no quieres rellenar un formulario Interactúa con la app Y si dices No tengo teléfono Para recibir una app Bueno, pusimos esta app en Facebook Bueno, pusimos esta app en Facebook Si puedes entrar en Facebook Si puedes entrar en Facebook Vas a Spiri Vas a Spiri Pero dices Pero yo no hablo inglés ¿Puede la app entender español? Sí 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 Jesús hizo una app en español Así que te dice ¿Cómo te sientes en español? En Facebook Después de que le mandaste un mensaje Lo que tienes que hacer es mandarle cualquier mensaje Y te va a responder Y te va a preguntar cómo te sientes Y le dices Y te va a preguntar más cosas específicas Y dices Oh, tengo 57 años Nunca quise tener hijos Tuve una crianza difícil Escríbelo en Facebook Al app En español Te va a responder En español Y te va a llevar hacia el perdón Porque la app Ha sido programada Para pensar como yo Estuvo programada Para pensar como yo Mis pensamientos son el app Y puedo estar ahí en mi cuarto Con mis pies para arriba Tomando mi té Relajado Escuchando a Benito hablar Los pájaros cantar Mientras tanto Esta aplicación en español Está trabajando Trabajando todo el proceso Detrás para adelante Es como el instrumento para la paz Convertido En una aplicación en español Y si tienes amigos que hablan inglés También hay una versión en inglés Así que tu oración Es que quieres sumergirte Y quizás haces esto por un tiempo Y luego escribes un mail Y dices Quizás quiero quedarme a vivir en la casa Tengo habilidades Tengo habilidades Quiero estar en servicio Escribes En un formulario para la estadía emocional Esta es mi situación Si puedo ser de ayuda Escribes Simplemente escribes o llamas Más allá de la aplicación Tenemos personas Que responden las llamadas Como yo Que responden a los e-mails Como yo Que responden a los mensajes de Facebook Como yo Yo incluso canto Yo empiezo a cantar Yo empiezo a cantar Estamos tan conectados Que soy como su mano Ahora incluso puedo hablar de español A través de mi Pero Aprendí todo un nuevo idioma Ven como esto funciona Empiezan a fusionar Sus mentes juntas Y tienen una oración Para ser realmente útil Y luego Dejan que Jesús Use todos los símbolos Sí Y estoy muy feliz De que compartiste Lo que atravesaste Porque todos pudimos sentir Tu devoción De mantenerte allí con Jesús Y seguir viniendo hacia Dios Y ahora Dios lo está respondiendo De una forma muy grande Jesús te está diciendo Te voy a dar tantas cosas Que van a ser útiles Que el ego no va a tener ninguna chance Gracias 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 Buenos días Buenos días Anoche La película A mí me ocasionó mucha ansiedad A pesar del final Que fue muy amoroso Yo me fui con mucha ansiedad Yo me fui con mucha ansiedad Entonces yo quise ver Que era lo que Esa emoción Me estaba evocando Y siento que lo que Disparó más la ansiedad Cuando perdieron el oído Fue como una sensación De que se extendió en mí Y ya había un vacío Entonces como que Entendí en ese momento Que es Romper con El querer escuchar Con el sistema antiguo Romperlo es Esa ansiedad Entonces Amanecí Muy mormada Con la garganta irritada La garganta muy irritada Por un momento Descompartí a mis compañeras Que probablemente Había sido el ventilador Pero una voz interna Me dijo No te engañes Entonces Salí del cuarto Queriendo Ver que era Esa culpabilidad Que estaba saliendo Porque se estaba manifestando En el cuerpo Entonces Me encuentro con Hermano Y le pregunto Me viene Para ti ¿Qué significa El contacto con la tierra? Un día previo Habíamos platicado De eso Y me dice Es que la tierra Es como El reconocimiento De que yo estoy En contacto Con todo lo vivo Y en eso Meté el pensamiento De que Jesús Dice que Dios está en todo Y es luz Entonces yo Él me regaló Un abrazo De milagro Y en ese momento Como que mi mente Se abre Siento la expresión De Suelta todo Y esto es Permitírtelo Un regalazo Ahorita que Ahorita que Bava Cantaba La canción De que Hay un reconocimiento De que Hay unos pensamientos Oscuros Y que Uno los elige Permite que pasen Desde esa comprensión Y reconocimiento De que Yo los saco A la superficie Sin culpa Permitiendo que Se sanen Y entonces Llega como La sanación Ya no me duele Ya no Estoy mamada Pues me dan Doy gracias Por esto Porque yo sé Que es la unidad De todos Aquí Lo que me da Esa fuerza Y como dice La compañera La compañera Yo quiero llevarme Esto Conmigo Porque si bien En la vida Cotidiana Estos ojos Nos mandan A buscar Testigos Que aquí Rompemos Porque aquí Nos reconocemos Como una unidad Como amor Entonces La verdad es que A partir de esto Mi pregunta Sería Si Francis Nos está ofreciendo Un camino fácil De escuchar Y sigue De permanecer En la mente Recta Me gustaría Que me dieran Un ejemplo Cuando empiezan A llegar Esos pensamientos Oscuros Como saltar A esa mente Recta Y permanecer Ahí Desde la sanación Y permanecer Ahí Y permanecer Ahí Porque siento Que ahí Como dice ella Es el camino Glorioso De dejarse guiar Como si uno Fuera Un niño De soltar Y dejarte Agarrar De la mano Para que te lleve Este es un regalo Que yo me llevo Aquí Porque yo me enseñé A tomar El control A tomar El control Decisiones Y eso Ha sido Algo Que yo He ido Con el Espíritu Santo Me ha ido Sanando Y también Otra pregunta Que me gustaría Hacer Es Quisiera Otra Clave Que me dieran O que nos dieran De como Hay un epígrafe Que Jesús Dice Que la Impecabilidad De tu hermano Es la tuya Y yo quiero Ver a mi hermano Impecable Entonces quisiera Ver su experiencia De ustedes Como han llevado Esto Gracias Bueno Francis Estaba compartiendo Anoche Que Yo te podría Decir esto Pero Llega un punto Que realmente Lo que estás pidiendo Es verlo Y Quiero decir Que Jesús Está ofreciendo El escenario Los animales Los monos Las vacas Los pájaros Las personas Las caras Sus expresiones Sus lágrimas La música Espectacular 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 Solo necesitas Venir a la película Con una voluntad De decir Jesús Muéstrame Lava mis preguntas Lava mis dudas Esta es una película Que Jesús hizo para ti Y escuchamos el decir Una imagen Vale mucho más Que mil palabras Pero esta película Vale trillones de palabras La oración de tu corazón Está pidiendo una experiencia Que va a terminar Con tu duda Que te va a entrar A un lugar de certeza Claridad Claridad Quietud Que es más allá del intelectual Porque la parte que cuestiona la mente Es el ego Pregunta la primera pregunta Pregunta todas las preguntas Pero incluso Jesús puede guiar tu pregunta Y puedo ver De tus preguntas Jesús Estas vienen De tu corazón Estas no son Preguntas intelectuales Pero este es tu corazón Diciendo Muéstrame Llévame Realmente Llévame Una experiencia Este es el día número 6 De 7 días Y mañana Terminamos a las 12 y media Eso significa Terminar a las 11 y media Así que podemos abrazar Sacar fotos Fueron toda la alegría Y la felicidad Así que probablemente tendremos la primera sesión De las 10 hasta las 11 y media Como una terminación suave Y luego tendremos otra hora Para estar juntos Abrazos, besos, fotos, flores Feliz, feliz Pero para hoy Hoy es el día En el cual preparamos nuestra mente Para la película Cuando estaba en la Ciudad de México Marcos era nuestro traductor Pero cuando Francis mostró la película Marcos lloró toda la película Y luego después de la película Y luego después de la película Cuando la gente quería expresar Marcos tuvo que correr al baño Marcos tuvo que correr al baño Y había una canción en el baño Y había una canción en el baño De los Beatles Y él estaba llorando Y él estaba llorando Y aún más Y todos están buscando a Marcos Que es tan importante Y así Y siento Para lo que es el resto del día Es para preparar tu mente Y estar en oración Y tener tu corazón abierto y listo Para ver esta película de Jesús En la cual le dio tanto cuidado Dirigiendo a través de Francia En todas las vistas hermosas y sonidos Muchos vistas del cielo Muchos imágenes de la naturaleza No están en las palabras Van a ver A los personajes Moviéndose Atrás de la oscuridad Como en la película de la noche Se entregan completamente Y confían Que serán sostenidos Hacia la luz Y este es el día número seis Esto es lo que estamos haciendo aquí Vamos a ir hacia esa oración de corazón ¿Quiénes de ustedes no han visto la película? Esto es muy importante De nuevo, gracias La pregunta es la siguiente El comentario pregunta Desde que yo llegué al retiro Tenía claro De que si bien el curso No nos explica el amor La confusión de querer Saber si estoy haciendo lo correcto Desde el amor Si digo sí Un sí Es un sí Es un sí Y si es un no Es un no Y si siento esta culpa ¿Por qué? La suelto ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? Y tenía mucha duda Mucho conflicto Con respecto al amor Me acerqué a Francis Antes de un ejercicio Y dije ¿Sabes qué? Siempre que vemos películas Todos los símbolos del amor Todas estas grandes historias de amor Romeo y Julieta Love story La historia de amor Yo era una adolescente Y lloraba Y lloraba Y siempre asocié El amor Con tragedia Ahora entiendo Porque mi matrimonio Fue terrible Mi marido fue terrible Y me dolía Porque yo pensé Eso pasa en las películas Pero uno sabe Cómo arreglar los problemas Que mamá y papá tuvieron No repetirlos Y seguro Voy a encontrar las respuestas Y me equivoqué 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 Según yo Yo había hecho todo lo opuesto De lo que mis papás hicieron Y que yo percibí Y que yo percibí Y el resultado Fue peor Fue peor Y bueno Me acerqué a Frances Y estaba explicándole Todo esto Y me dijo No, no, no Espérate al documental De la noche Y tu respuesta será Y tu respuesta será Contestaba Pero bueno La vi Lloré I cried Comprendí Vi tanto amor De estas dos personas De estas dos personas De las Personas que están Con las benedictinas Y dije Wow Qué belleza Y anoche Y anoche Vemos la película Y entendí por primera vez Esto del amor Y la colaboración Y la comunicación Y la comunicación Que viene más allá De las palabras Entonces me quedé Muy contenta De saber Que es posible Alcanzar este estado En donde el amor Y tú Están en comunicación Son uno Se cuidan Se quieren Se disfrutan Y En la mañana Platicaba con mi hijo Y en mi hijo Al final no me gustó mucho Y yo pensé Claro, tiene 22 años Yo tengo Casi 60 Claro que para mí Tuvo un valor enorme Este entendimiento De que el amor Se involucra Esto de colaborar Se involucra Esta comunicación Does involve communication Este Hacerte a un lado Este pequeño yo Este pequeño yo Y dejarte Y dejarte Sentir Guiar Que tú te sientes Guiarte Solo Yo Para estar Para estar Ahí Disfrutando No para lograr un objetivo No para lograr un objetivo Y eso es muy fuerte Y eso es muy fuerte Para mí Estoy un poco Acercándome A esta A lo que yo siento Que es Amor En Which is love O O quizá O quizá Milagro O quizá No 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 me refiero Quizá Y voy a decir algo Que quizá lo va a ser más simple Porque la Biblia dice Deja que tu sí sea sí y el no sea no Para la mayoría de los seres humanos Tienen un patrón predominante en su mente A veces están tan acostumbrados a decir no Que obtienen un patrón de decir no a todo No a las invitaciones No a las oportunidades ¿Quieren salir y caminar? No ¿Quieren salir y tener su cena? No ¿Quieren tomar algo? No Y por eso Porque están tan acostumbrados a decir no Que usualmente están tan acrimidos Ansiosos Aislados De todos estos no El Espíritu Santo de Jesús Entusiasmarlos a decir sí Para que vean que hay detrás del sí Detrás de la invitación Detrás de muchas oportunidades Y luego tenemos personas Que le dicen sí a todo No pueden decir no Para ellos el no es el diablo No es frío No es frío Es duro Es cerrar Entonces dicen sí a todo Y ves que estas personas están muy cansadas Les complacen todas las personas Le dicen sí a todo Al final del día Casi no pueden ni caminar Están caminando hacia la cama Y dicen ¿Me puedes ayudar con esto? Sí Y dicen sí Y dicen otro sí Porque no pueden decir no Quieren complacer a las personas Y recuerda Y la Biblia dice Deja que tu sí sea sí Y el no sea no Y mucho de tu entrenamiento mental Para poder perdonar Poner en contacto con tus emociones Sentimientos Con tu intuición Con tu poder superior Y estén tan alineados Con el Espíritu Que van a dejar que el Espíritu diga lo sí a través suyo Y el Espíritu diga no a través suyo Porque sí está asociado con lo positivo No está asociado con lo negativo Jesús nos enseña que el mundo es neutral Que el sí y el no son neutrales Ninguno es positivo o negativo Y para que tú puedas ser realmente útil Como la oración dice al principio del libro Estoy aquí para ser realmente útil Tienes que dejar que Jesús diga los sí Y Jesús diga los no Tienes que dejar que Jesús diga los sí Y dejar que Jesús diga los no Para un ser de personalidad es una pesadilla Porque hay mucha culpa Porque a veces la persona puede decir sí fuera de culpa A veces dicen no con culpa Pero no están felices Porque están muy confundidos Una vez Jesús me guió Estaba viajando por años Y me guió a esta casa en Cincinnati Y me dijo esta es tu casa para la paz Descansa Te voy a enviar por todo el mundo Te voy a enviar por todo el mundo Pero esta es como tu cueva Puedes descansar en tu cueva Ora Medita Comunícate Y las personas empezaron a aparecer en la casa de la paz Una de las primeras personas que apareció fue una mujer que se llamó Ruth Es un nombre bíblico ¿Alguien vio la serie Seinfeld? ¿Alguien conoce el personaje llamado Kramer? Con el pelo loco Volando a través del aire Él es más activo que Benito Benito luce pasivo comparado con Kramer En Seinfeld Cuando Kramer viene en Seinfeld Todos están como... Porque es muy loco Entonces yo estoy en la casa de Paralapaz Estoy meditando, vibrando y descansando Escucho un knock en la puerta Siento que tengo que venir Ruth entra a la casa Y la miró Y le digo Esto es como una versión de mujer de Kramer Me das una casa para la paz Jesús Y me envías a Ruth Y Ruth dice Vi que querías compañeros de cuarto Porque puse algunos anuncios Y ella dijo Bueno, quiero vivir contigo Esto es tener una casa para la paz Y es como tener a Kramer venir a vivir Incluso en Seinfeld Kramer tenía su propio departamento Venía y llegaba Al departamento de Jerry Pero Kramer y Jerry no vivían juntos Pero Jesús estaba enviando a Ruth Para que viviera en la casa para la paz Mi cueva Mi lugar de descanso De todos los viajes Y Ruth era muy impulsiva como Kramer Ella era como Bob en la película ¿Qué pasa con Bob? Como Bill Murray Excepto la versión femenina Y una Kramer femenina Pero la mayoría de las preguntas No eran acerca de su mente O su sistema de creencias Dame, dame, dame Necesito, quiero Dame, dame Todo el día y toda la noche Dame, dame, dame Dame, dame, dame Jesús me estaba enseñando Cómo amar A través de decir no Y después de que dije 10.000 no Y ella seguía diciendo Dame, dame, dame Ella finalmente para Y dice ¿Por qué me dices no Todo el tiempo? Dame, dame una coca Dame, dame Cleopatra Yo debería ser serviente de Cleopatra Yo estoy en la casa de la paz Para descansar Y descansar mi mente Así puedo compartir Las palabras de Jesús En muchos países Compartir la voz de Jesús Así que era un match perfecto Para que yo diga no en felicidad Y luego cuando ella decía ¿Por qué siempre me dices no? Por qué siempre me dices no? Le digo si tú me pides por ayuda Con tu estado mental En cómo perdonar Con instrucciones para que obtengas paz mental Mi respuesta va a saber que no va a ser no Mi respuesta va a saber que no va a ser no Va a estar llena de ayuda Simplemente estás haciendo la pregunta incorrecta Es el ego queriendo cosas y preferencias Y sin parar Y yo le decía Ese no es mi propósito Mi propósito en la Tierra es extender la verdad Es ser verdaderamente útil Y le dije si estás dolida Si quieres decir tus emociones Si quieres hacer preguntas acerca de tu mente O preguntas espirituales Estoy aquí para ti Estoy tanto aquí Que me puedes despertar en la mitad de la noche Si tienes una pregunta real Pero no tengo interés En estas otras preguntas No son reales para mí No las siento que vienen de tu corazón Es ser impulsiva Y nerviosa Y queriendo cosas Y aprobación Y quieres sí Y el espíritu está diciendo No, 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 no No, no, no Deciría que me tuviera Andrea ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No lo podía decir tan rápido Pero Andrea seguro que puede Entonces empezó a estudiar el curso de milagros Y entonces Incluso en estudiar el curso Decía Esto es lo que estoy atravesando ¿Me recomiendas una película para ver? Y dije Sí Le daba su ganancia de películas Nos sentábamos y hablábamos Acerca de su mente Pensamientos Emociones Percepciones Todas las cosas que hablamos en comunidad Y luego Empezó a convertirse dependiente En qué película va a resolver mi problema Y dije Tienes todas, todas las respuestas ¿Por qué no lebras a Jesús? En vez de preguntarle a David todo el tiempo Orale al Espíritu Santo Y empezó a practicar Porque tenía una colección de películas Ella oraba Y Jesús la llevaba a sus manos Y se empezó a dar cuenta Que podía seguir la guía Y mirar las películas Que Jesús quería que yo viera Para sanar Sin preguntarle a David Incluso de recomendaciones de películas Y se murió Más callada Y se convirtió en más pacífica Y se calmaba Y luego Ella atravesó Un maestro famoso Que veía como un mentor Y Tuvo un problema con este profesor En donde Ella sintió que El maestro Tenía miedo de ella Miedo de sus preguntas Y pensó que ella Era culpable o mal O culpable En alguna forma Pero cuando vino a mí Le dije Eres tan inocente Eso no es quien tú eres Eres un hijo hermoso de Dios Pero esa es tu lección Aceptar esto Aceptar que tenés valía Aceptar que tenés todas las respuestas Dentro de ti No necesitas un profesor externo No necesitas ser dependiente de las palabras Porque eso es complacer a las personas Cuando ves fuera de ti mismo Por tu valor Para ser aprobada Y fue una hermosa relación En la Casa de la Paz Y luego Efectivamente Después de eso Y algunas personas Vieron y salieron Eventualmente Todas las personas se fueron Y era yo y dos gatos Y ahí entramos en una paz profunda Los dos gatos y yo Oramos Todos estábamos Amiando 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 Nos sentábamos Con los otros Uno de los gatos Tenía tres piernas Se llamaba Tracod Y Tracod Y su hermana Angel Y se volvieron muy místicos Porque hablaban Pero no eran palabras Pero no eran palabras Me hablaban No tenían pensamientos privados No tenían pensamientos privados Y yo escuchaba Y yo decía Oh, esto es hermoso Son pequeños meows En vez de palabras No tengo que seguir las palabras Yo sabía que si hubieran algo Habían algo que sucedía Hacían Y yo los acariciaba Y yo los acariciaba Y se convirtió en una casa muy mística Cuando se fueron todos los humanos Y ellos, por supuesto, me estaban ayudando a dejar de mi humano Y ellos, por supuesto, me ayudaban a dejar de ir a la parte humana Y todos queríamos estar en la parte humana Y todos queríamos dejar de ir a identificar con el cuerpo Eso es lo que estábamos haciendo Y es la misma cosa Estamos todos aquí por el mismo propósito Como Francis compartía Es una comunicación más elevada Que va más allá del cuerpo Pero tenemos que tener la disposición Para entregarnos Y eso es lo que es la película Y eso es lo que son las flores Y eso es lo que son las palmeras Este es nuestro anillo Para dejar ir las preocupaciones Acerca del tiempo y del espacio Yo estoy muy agradecida Que sacara el tema del vacío Porque eso me ayudó a entender ¿Qué sucedió conmigo? So I'm going to try to explain it Because I found it Actually, I was kind of surprised And a part of me also kind of irritated That you brought it up the first day I was like Why is he bringing it up with the microphone? And I was like, what? Of course I understood It was for my healing I had to bring it up And really look at it To understand it Y le digo que el día que comentó Pues que tuve una experiencia mística muy profunda Y que he vivido mucho conflicto Pues me sacó de onda un poco Que lo sacara y lo aireara Y que de hecho incluso me irritó un poco Pero supe que era para mi sanación Y que lo tenía que ver Y observar durante el retiro So this is what happened to me So to bring a little bit of context So I went through two experiences of ayahuasca Which is a plant that has the substance That Ramón talked about Which is called DMT Entonces viví dos experiencias con ayahuasca Que tienen esta sustancia psicotrópica Que se llama DMT Que es de la que habló Ramón So in the first experience And there are details that are so important To understand the whole journey Hay detalles sobre estas experiencias Que dan mucho luz Sobre cómo se dio todo el proceso So in the first ceremony My prayer was How to offer a healthy real love To those that I love En mi primera ceremonia Mi intención fue Cómo ofrezco un amor verdadero Y sano a mi familia And that was key And now I understand why And so what I experienced Y lo que experimenté Was the eternal void The vastness of the infinite And I was literally thrown into space But like in complete emptiness Y lo que me sucedió Fue como ah muy bien Muy bonita tu oración Pues te vamos a lanzar Al espacio infinito A que sientas toda la eternidad El infinito El vacío más puro And it was so overwhelming And so That it's just You cannot take it As a human mind Fue demasiado para mí O sea Una mente humana Vivir eso es Es demasiado Pero at the same time I had this sense of wonder Al mismo tiempo Tenía esta sensación De maravilla O sea ¿Qué es esto infinito? And I also experienced Because it's a journey Of around 12 hours Y es una experiencia Que duró En el tiempo 12 horas Pero en ese lapso The time and space Collapse You don't feel time and space Y mientras vive la experiencia El tiempo y el espacio Se diluyen So what I felt Together with the void Was Like the most pure love This sense of oneness Deep gratitude Acknowledgement The presence of those I love But in such a deep way That goes beyond the words Like it's impossible to convey Y al mismo tiempo De vivir este vacío Sentí el amor más profundo La unidad O unicidad Como dice el curso La gratitud más profunda El reconocimiento Y la presencia De mis seres queridos ¿No? And so When I was kind of Trying to integrate All this I was like Life Our life as humans Is so small Compared to that void And that infinite It was like It makes no sense And the body And the senses It was like What is this? What is this? Entonces Empecé a entrar en conflicto Intentando integrar Todo esto Y decía Nuestra vida es nada Comparada con ese infinito Nuestro cuerpo Nuestro yo Pichiquitito ¿No? And then I was in this conflict And then Suddenly Since it is all Psychedelic And like Form Loses meaning Then my partner Showed up in front of me And then he touched me He touched my arm And I opened my eyes And I looked at him He wasn't there Of course He was there in presence And I looked at him And I felt so much love And all the joy In his eyes Then I thought There has to be something Behind our senses And our body There has to be something Beyond what we think Entonces en ese momento Que estaba conflictuada Así como intentando Descifrar todo Apareció mi pareja Enfrente de mí No estaba ahí En físico Pero apareció en presencia Y simplemente me tocó Y abrí los ojos Y sentí su sonrisa Su belleza Su amor Su mirada dulce Y pensé Tiene que ver algo más Que los sentidos Y nuestro cuerpo Como lo entendemos ¿No? And then I thought Now I understand Through the course That the difference Is the purpose The purpose That you give To your body The purpose That you give To all your senses And to the meaning Of all the world It is tiny Of course Compared to the vastness Of the universe ¿No? As we understand it But there's a purpose Behind it Entonces a través del curso Y gracias a mi camino He entendido Que el propósito Es lo que le da La diferencia Al cuerpo A tus sentidos Y al mundo El propósito Es lo que es La diferencia Then I lead the second experience That also was like Oh my God Y lo viví Una segunda experiencia También con ayahuasca Que fue durísima And for this one My prayer Was to heal My relationship With my father Y para esta Mi oración Fue curar Mi relación Con mi papá But then Of course God had another plan It was like Oh you were asking For this No no Let me show you Something different Y me dijo Ah si muy bonita Tu oración Pero te voy a enseñar Algo diferente And what they showed me Was the unreality Of the world Y me enseñaron Que el mundo Es absolutamente irreal I was in the middle Of the jungle The most exuberant Jungle in Mexico And I literally Saw the birds The plants Like the matrix Falling apart Literalmente vi La selva Los pájaros Toda la exuberancia Deshaciéndose Como píxeles Que no eran reales And my mind Was telling me All of it is made up By your mind Todo está creado Por tu mente Nada es absolutamente real No And I was in such conflict I was like What is this showing me And it felt so real Y todo era tan real Para mí O sea era muy difícil De digerir So I went back To the circle To the temple Y regresé al templo Donde estábamos En ceremonia And I looked To my mom Y vi a mi mamá And my mind Was telling me She's not real Y mi mente me decía Tu mamá no es real And I was like How come my mom Is not real Y era como Mi mamá no puede ser Que no sea real And then the mind Started to have All this conflict Like how can She not be real And then I thought No Ella no es real As a form Pero su amor Sí es real But her love Is completely real So there were keys And then I had This voice telling me Tenía esta voz Que me decía All that you have learned Is a lie Come to me Come to me Y había una voz Que me decía Todo lo que has aprendido Es mentira Ven conmigo Ven conmigo This darkness Such a clear voice Esta voz tan real Era una locura O sea aquello era Demasiado demasiado ¿No? So these two experiences Brought me to a state of mind Of craziness And psychotic events And many mystical experiences That have been very difficult To digest Y estas dos experiencias Pues se pueden imaginar Que me llevaron A estos psicóticos Muy difíciles De sobrellevar Volver a tu casa Vivir con tu familia En el mundo Como lo entiendes Tu trabajo O sea nada tenía sentido ¿No? And then Now I understand why After that experience Y ahora entiendo Por qué después De esa experiencia I was taken to a Taoist temple Me llevaron a Ahora sí que Dios Me llevó a un templo taoísta Where I could learn Very important practices That brought my mind To stillness Aprendí Practicas hermosas Que llevaron mi mente A la quietud ¿No? I had to experience Trust Guidance Like so profound healing The importance Of a teacher The importance Of discipline Y ahí puede empezar Y ahí puede empezar A practicar Lo que es llevar Tu mente A la quietud A través de prácticas Hermosas Y milenarias La importancia De un maestro La importancia De la confianza La importancia De la disciplina So it is so important Not to understand With the mind But to really pray For the experience Otherwise you just Don't get it Es tan importante Realmente orar Por vivir la experiencia Y no solo entenderlo Con la mente And that is exactly What has happened To me I have been brought Through these Very deep experiences For me to really understand Y eso es lo que me Ha pasado a mí Me han llevado A través de estas Experiencias Profundísimas Para entender And so From the first Experience I was feeling All this void Entonces Esta primera experiencia Que yo sentía Este vacío Este vacío Now When you mention it I remember Having a call With whom Was my partner At the time Recuerdo Después de esta Primera experiencia Que sentía Este vacío enorme Tuve una llamada Con mi pareja En ese momento Who has been A great teacher To me Que ha sido Un gran maestro Para mí And he told me Well that void That you felt I have seen it Also And it is meant To be filled With love Eternal love Y me dijo Este gran vacío Está ahí Lo sentiste Para que ahora Lo llenes de amor And thanks to your words I understood That that's why I was taking All the way To get to The course in miracles And find the path To actually Filling the void With all the love From God And I really didn't know How to do it And that was my prayer And now has been answered And now I just have to go Through the way Entonces ahora entiendo Gracias a las palabras De David hoy Que todo este camino Que me he llevado Y que ha sido muy tortuoso Y sufrido para mí Fue para llevarme Al curso de milagros Y aprender a través De esta práctica De este camino Cómo llenar ese vacío Que yo sentí Con el amor eterno de Dios Y sé que simplemente Tengo que hacer el camino Ya se me ha enseñado Está ahí para mí Y lo tengo que vivir So thank you very much Because he really Boom the cherry on the top And he has brought clarity Thank you Y me ha traído Mucha claridad De sus palabras Así que Lo agradezco muchísimo Thank you so much Es un testimonio hermoso Cuando hablamos de propósito Y ya Eso unifica la percepción Eso unifica la percepción Y no puedes dirigirte A la luz Hasta que la percepción Esté unificada Y no puedes unificar La percepción A través de los cinco sentidos Porque esos son Los que mantienen Encerrados Como en la Matrix Esos son como los agentes Los que mantienen Las puertas cerradas Para prevenir La experiencia De una mente unificada Y todos nos hemos beneficiado De haber escuchado La experiencia directa De Andrea Con la ayahuasca Y el miedo Y la dificultad De integrar la experiencia Y luego ir al templo Que es el símbolo De entrenamiento mental Y tener todos estos símbolos Inmediatos Necesarios para la integración Y ahora Todo está empezando A integrarse Pero de una forma Que se siente muy útil Pero de una forma Que se siente muy útil Y puede ser guiado A esa experiencia Tan vasta A través de Al ser verdaderamente útil Porque eso es lo que significa Realmente ser de servicio Es ser verdaderamente útil Pero realmente es un servir De la mente Y todas las ideas De servicio Que involucran sacrificio Servir a cuerpos Se puede convertir en otra trampa Al menos que vayas Al siguiente paso Para ver Que está todo en la mente Y solo quería compartir Dos líneas más Sobre todo para las personas Que nos escuchan Más allá de este cuarto Porque sé que hay muchas personas Que han vivido cosas similares Que son muy difíciles de integrar De aquí Throughout all the experience Has been to really allow The darkness to come up And not deny it And push it away Lo más importante Ha sido permitir Que todo lo que tenía que salir Que salga Y no reprimirlo De ninguna manera And the other thing Has been prayer Prayer has really saved me In very deep psychotic states Where I was just like I'm losing my mind I'm just crazy And prayer has been like This thin thread To which I can just Hang on Y la oración Ha sido importantísima Para mantenerme cuerda En momentos de psicosis extrema De miedo extremo La oración En faith Faith La fe Que cosa tan importante En reverence Reverence Nunca olvidar La reverencia Que hay que tener a Dios Y a la creación So That has been very important to me Thank you Beautiful Thank you Esta es la última pregunta Porque ahora viene el almuerzo No, es un comentario Porque mientras Andrea Hablaba de su experiencia Con el ayahuasca Yo recordé Los años que viví En completo miedo Sin la experiencia Con el ayahuasca Y que Dije Pues Me voy a quitar la vida Porque No puedo con todo este dolor Ya estaba empezando el curso I was just starting the course Pero yo sé que mi oración fue escuchada But I know that my prayer was answered Fueron muchos años It was lots of fears Mucho dolor Lots of pain Mucha confusión A lot of confusion Todavía Still Pero Es como si hubiera tenido Una experiencia de ayahuasca A lo largo de muchos años Through a lot of years Y aferrarme And hold Algo que me decía adentro To something that's set inside Esto This Va a pasar Will pass Esto This No puede ser Can't be El camino de salida The exit road Ni siquiera Not even Tu realidad Your reality O sea que las oraciones So the prayers Me llevaron a entender Took me to understand Que dos experiencias Diferentes That the Two different experiences Intensas Intense Con la oración Con la oración With prayer Sabe Encuentras el camino And you find The exit road Aunque no comprendas Como Although you do understand How That's it Okay Well, thank you everyone Okay, gracias a todos That's good That's good